En este día lunes la iglesia nos invita a celebrar la memoria del martirio de San Juan Bautista y para ello quiero invitarlos a meditar la palabra de Dios, a orar con la palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo cuarto, versos dieciséis al treinta. Digamos juntos Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Hoy manifiesta la palabra de Dios, la fuerza de Dios en los instrumentos que le escoge como lo manifiesta San Pablo en la lectura primera de la misa de hoy. Jesús, el hombre de Nazaret, llega a su tierra y allí en la sinagoga se le facilita el rollo del libro del profeta Isaías. Y en ese rollo, en esa lectura, descubrimos a Jesús como misionero del Padre, quien posee la fuerza del Espíritu porque ha sido ungido por el Padre. De modo que ungido es enviado con una misión muy importante, anunciar la buena noticia. A los pobres y a todos. Si hoy descubrimos la misión de Cristo, tenemos que descubrir que es la misma misión que le da a la iglesia. Y si es la misión de la iglesia, es mi misión, es tu misión, es nuestra misión. Anunciar siempre la buena noticia del Salvador. Un Dios que nos ama, que nos creó con amor y por amor, pero por nuestra rebeldía nos alejamos de Dios y caímos en esclavitud a causa del pecado. Pero el Señor no se quedó con los brazos cruzados, sino que ha salido a nuestro encuentro a rescatarnos a través de su Hijo Jesús. Para que en Jesús tengamos vida nueva y actuemos movidos por el Espíritu Santo. Esa es la buena noticia, el queridma. Ese anuncio, el evangelio, tiene que producir libertad en todos aquellos cautivos por el pecado o por cualquier tipo de opresión. Porque el evangelio libera. Y yo debo ser testigo de esa liberación. ¿Por qué? Porque hay una experiencia de fe. Yo debo decir, con mis palabras y con mi vida, que Cristo libera. El evangelio devuelve la vista a los ciegos. Porque muchas veces andamos a oscuras. Y el evangelio se convierte en la luz que ilumina el camino. Muchas veces estamos oprimidos por las tristezas, por las envidias, por las arrogancias, por los odios. Y cuando nos encontramos con Jesús y asumimos el evangelio, obtenemos libertad. Vivimos, mis queridos hermanos, un tiempo de gracia. Que es lo que llamamos el kairos. Un tiempo de Dios. Este es un tiempo de Dios. Si usted me dice, estamos en crisis, yo le digo, sí, pero es un tiempo de Dios. Estamos pasando momentos difíciles, sí, pero es un tiempo de Dios. Porque Dios ha querido tocar nuestra vida en este día. Y Él permite que sonriamos a pesar de la tristeza. Y Él permite soñar cuando parece acabarse la esperanza. Mis hermanos. Hoy Jesús quiere hacer de nuestra vida algo nuevo. Por favor, permitámoslo. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unido siempre en la oración.